Gracias, señor Alcalde del Distrito de San Borja, nuestro anfitrión. Señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nuestro anfitrión acá en el Centro de Convenciones, diseñado y creado en este gobierno a todos los ministros de Estado, viceministros y todas las cabezas de programas, de actividades, compatriotas en general. Lo que vamos a ver hoy día es parte del esfuerzo de 5 años de gobierno. Hemos tratado, hemos construido una política social que pueda servir como un impulso, como un motor más en la lucha contra la pobreza, adicional al tema del crecimiento económico. Como lo ha dicho Francisco Dumbler, en este gobierno hemos creado más de 30 programas sociales y actividades. Hemos rediseñado, reorientado el curso de otros que habían. Es decir, hemos avanzado en lo que son programas de asistencialistas y de primera generación a otros tipos de programas productivos y de segunda generación. Lo que nos permite hoy día tener, por ejemplo, en educación un sistema nacional de becas, donde tenemos más de 10 ventanas de becas para distinto público, donde el más conocido y exitoso es Beca 18. Este programa, por ejemplo, junto con el sistema, lo iniciamos de cero. Cuando llegamos a gobierno no había este sistema. Y es más, encontramos que aproximadamente había 300 jóvenes a nivel nacional becados y el 99% pagados por embajadas, no por el Estado peruano. Hoy día tenemos un presupuesto que permite financiar la educación superior a más de 100.000 jóvenes de origen pobre o de familias pobres, a nivel nacional y a nivel internacional. Y así como esto, tenemos en cada sector distintos programas que hemos ido construyendo para que cada peruano, donde esté, tenga una oportunidad. Desde el Plan Esperanza, donde atendemos con un seguro oncológico gratuito a la gente más pobre, pasando por los PIAs, estos programas de acción social itinerante, que son estos buques que llevan un hospital y que surcan o navegan por los ríos de la Amazonía, llevando el hospital, llevando el Banco de la Nación, llevando la RENIEG, llevando los servicios que requieren las poblaciones ribereñas en la Amazonía. Y viajando a las zonas altoandinas, donde tenemos los tambos, que son estas plataformas del Estado, plataformas de servicio del Estado, que nos permiten a nosotros llegar a las comunidades rurales, a las zonas más pobres, llevándole los servicios. Lo mismo que un PIAs puede llegar por la Amazonía a los tambos, se enclavan, se incrustan en las zonas más pobres, en el área rural, llevando los servicios del Estado. Y también tenemos programas como Más Salud, donde solucionamos la carencia de médicos especialistas que requieren las regiones del país. Como sabemos, un problema regional es el tema de los especialistas. En todos los países de la región latinoamericana tenemos este mismo problema. Los especialistas médicos normalmente se concentran en las capitales de las regiones o en la capital del país. Pero necesitamos especialistas en las provincias, en el interior. A través de Más Salud vamos llevando a los especialistas. Y así podríamos enumerar todos los programas y nos faltaría tiempo. Yo prefiero que los vean. Y creemos que esto debe continuar. Por eso es que hoy día, enmarcados en un proceso de transferencia democrática de gobierno a gobierno, mirando con orgullo a la comunidad internacional, porque hemos roto una marca más, que es un cuarto gobierno electo democráticamente, queremos mostrar todo lo que hemos venido haciendo para que todo esto pueda seguir avanzando. Se pueda seguir, se pueda continuar. Y agradecerles a cada uno de los que están detrás del ministro o de la ministra de Estado, que gracias a su esfuerzo van encaminándose a estos programas, como los Guaros, como el programa Propuentes, Jalí Warma, que tanto fue combatido al inicio porque hubieron intereses subalternos para que no hubiera un programa de alimentación de la naturaleza y la magnitud de Jalí Warma. Lo que creo que tiene que seguir avanzándose es llevar a Jalí Warma a la secundaria. Avanzar en Beca 18 o en el Sistema Nacional de Becas, que el próximo gobierno pueda crear 200.000 plazas para nuevos beneficiarios de Beca 18. Y que se sigan avanzando estos programas. Sigamos avanzando en Pensión 65, sigamos avanzando en los tambos, que haya más participación de sectores en los tambos y que de esta manera podamos construir un país más igualitario. Hemos trabajado duro, hemos encontrado una serie de obstáculos que son naturales que tenemos que ir venciendo. Por eso reitero mi agradecimiento a todo el personal, a todo el equipo que está detrás de los ministerios. Y también señalarles que seguimos junto con el gabinete ministerial, unidos, cohesionados, trabajando con un norte que es mejorar el país, dejar un país a la siguiente administración mejor del que encontramos, cambiar esa foto del país para darles oportunidades a más gente que la requiere hoy día. Y podamos seguir avanzando a pesar de todos los obstáculos que encontremos, que nos quieran distraer de nuestro trabajo y que al final quisieran que el gobierno se inmovilice. Este gobierno va a seguir trabajando hasta el último minuto que nos ha conferido como mandato el pueblo peruano. Muchas gracias.